¡Qué sorpresa encontrarnos de nuevo! Hace tanto que no sé de ti Te ves guapo, de plata es tu pelo Tal vez tú ya no te acuerdes de mí Eran tardes de amor y hojas secas Aprendiendo a sentir piel con piel Fantasías y caricias nuevas Te juro que yo jamás lo olvidé ¿Qué tal te fue la vida? ¿Va la perdida? ¿Dónde has estado escondido tantos años? ¿Qué tal te fue la vida? ¿Alguna herida? ¿Dónde hay amor? ¿Hay siempre desengaños? ¡Qué sorpresa de nuevo encontrarnos! Estar vivos y guapos los dos Recordar esos días dorados Un café y de nuevo Un café y de nuevo decirnos adiós ¿Qué tal te fue la vida? ¿Qué tal te fue la vida? ¿Alguna herida? ¿Hace que si nunca se tratara un seguroeria? ¿Sí? Aunque todo aquello acabó Antes de irme quisiera saber Si me amaste como yo te amaba Y guardaste mis besos como yo los guardé ¿Qué tal te fue la vida, bala perdida? ¿Dónde has estado escondido tantos años? ¿Qué tal te fue la vida, alguna herida? ¿Dónde hay amor, hay siempre desengaños? ¿Dónde hay amor? ¿Hay siempre desengaños?